Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacen el papi, Hernán Lirio y el doctor Bernardo Escamategas. Estamos aquí con ustedes todas las noches para acompañarlos. Muy bien, Ramón. Una presentación redondita la que hizo Ramón. Hay que mostrar cómo Ramón quedó en cámara 12. Cómo mira la cámara. Sí, hay que... porque es nuevo. Nunca en mi vida vi... Así. Mira. Ahí. Ahí el tipo está así. ¿Ves? No, no, no. Pero mirá, mirá cómo se pone y él lo mira. Mirá, mirá. Es impresionante. Fíjate. Mirá, mirá. Este movimiento... Es el hipnotizador de fieras. No. Domina las fieras. Hay palitos. Pero parece un pastor. No, es una cosa. Además, con qué seguridad... Tú puedes, Ramón. ¿Viste que el aplauso ese... Mírame, Ramón. Con qué autoridad un aplauso. Yo no puedo aplaudir porque me reta el sonidista. Antes yo siempre hacía él. Y ahora me dice de todo porque sí, hace ruido acá. Bueno, gente, bienvenidos a Feliz Vida, programa que hace que se basen a dormir alegres, contentas, contentos, con una sonrisa, con energía vital. Che, qué linda campera esa. ¿Te gusta? Ajá. La tengo hace un montón. Es mía, en personal. Muy buena. Me encanta. Me compré hace mucho. Me gusta. Muy linda. Viste un mijito que me quedaba chica. Me prende perfecta. Muy linda. Envidiosio. Bueno, acá antes de arrancar al aire nos tiramos, nos tiramos con un caño. Bueno, gente, arroba Feliz Vida, ok. Es el Instagram de este programa. Arroba Feliz Vida, ok. Ahí nos escriben, nos mandan su mensaje. Vení, pasá, Esteban. Pasá tranquilo, vine a visitar gente. Ahí, a esa señora. Saludala. Nos viene a visitar gente, nos viene a visitar amigos, Bernie. Muy bien, muy bien. Nuestro programa es así, viste, vienen a mirar el programa. Es así, es natural, es espontáneo. Porque les gusta, les gusta vernos, escucharte a vos. Y comerse unos. Unos bomboncitos de la Ritz, que ahora vamos a, mirá, mirá. Le voy a tirar uno para que reciba a nuestro invitado. Fíjate si lo podés mostrar. ¿Quién lo puede mostrar, Esteban? ¿Pablito llegá a mostrarlo? Nunca llegará. No, quedate ahí, quedate ahí, Esteban, eh. Ahí va, eh. Ahí va, eh. Agárralo. Espectacular, mirá. Nos viene a visitar el chacal, Esteban Godoy Vallejo, gran colega de Crónica. Impresionado. Es el más capo de Crónica. Mirá. Y hoy les quiero recomendar que vean, que lean este libro que se llama Emociones Nutritivas del doctor Bernardo Stamateas. La semana pasada dos personas se lo ganaron porque lo regalamos a través de Instagram y se fueron muy felices. Podemos subir a las redes el videíto de la gente recibiendo el libro de Stamateas y la alegría de haberlo recibido. Bueno, Berni, ¿sabés de qué hablamos hoy? No. Mirá. Hoy hablamos de las familias ensambladas. Que ayer, antes de terminar, decíamos que hay más familias ensambladas que familias tradicionales. ¿Vos en el primario o en el secundario, tenías compañeros de parejas ensambladas? Muy pocos. Pocos. Y me acuerdo que cuando se separaba el papá de un compañerito era nadie decirle nada, la psicopedagoga iba a hablar con él, a veces se largaban a llorar en el grado y uno no se enteraba que era porque se habían separado los papás. Y hoy, yo creo que es más común. La pareja que no se separa, les mandan así como pedagogas. No, mis padres están juntos y nadie puede creer. ¿Sí, en serio? Sí, los padres están juntos. ¿En serio? Qué raro. Y el bullying es para que tienen los padres. Claro, claro. Bueno, las parejas ensambladas o las familias ensambladas son los míos, los tuyos y los nuestros. Puede ser hijos míos con una pareja que no tiene hijos. Puede ser hijos míos y nuestros o hijos míos, tuyos y nuestros. Ese ensamble es complejo. No es lo mismo armar una pareja no ensamblada que una pareja ensamblada. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque es más complejo. Justamente porque implica un vínculo más complejo. Donde fundamentalmente es artesanal. Porque la pareja tiene que armar. El espacio para la pareja, el espacio de cada papá con sus hijos y el espacio de los papás con los hijos en común. Entonces, imaginate, dos hijos de él, dos hijos de ella. Entonces... No, además tienen que congeniar los chicos, llevarse bien entre ellos los chicos. Exactamente. Importante, Hernán, para ir ya directo a la parte práctica. El papá es el papá y la mamá es la mamá. ¿Qué te quiero decir con esto? Él tiene un hijo y hace un pareja ensamblada con ella. Ella no es la mamá. Pero muchos chicos tienen como una muy buena relación y hasta llegan a querer a sus padres de crianza como padres. Genial. No es la mamá. Puede tener el rol materno o el rol paterno. Por supuesto, porque se trata de un rol. Pero no es la mamá. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Ella, siguiendo el ejemplo, le pone límites a él. Entonces, al chico. Y el chico, ¿qué le va a decir? No, vos no sos, mi vieja. ¿Qué me estás diciendo vos? No corresponde. Entonces, es importante determinar con claridad los roles. Cada papá le pone límites a sus propios hijos. ¿Tenés, no? Tengo, sí. Cada papá, o sea, el papá de crianza o la pareja del padre no debe ponerle límites. No debe ponerle límites, salvo. Depende, sí. Salvo los límites de la convivencia, típicos por estar en la misma casa. Pero no los límites como mamá. Porque no es la mamá. O él no es el papá. Entonces, tener un poquito claro esto, que es fácil decirlo y difícil de implementarlo, es muy importante. Pero si se genera el vínculo en donde el papá de crianza o la pareja del papá o la mamá tiene como el permiso o ya se estableció que puede ponerle límites. Sí. El papá le delega el rol de poner límites al hijo, pero la otra persona tiene que saber que no es la mamá. No es el papá. Los chicos pasan factura. A ver, si son chiquititos, es más fácil. Si son adolescentes, es más complejo. Mirá, vos sabés que conozco muchas familias de ensambladas, en donde se ensamblaron cuando los chicos eran o adolescentes o chiquitos todavía, y que a los 20, por ahí, quieren a sus mamás o papás postizos o de crianza. Papastros o mamastros. Sí, como papá de la panza, biológicos. Genial. Y son relaciones hermosas. Genial, el ideal. Ese es el ideal. Pero del real al ideal no es fácil. No es fácil también porque cada papá tiene que armar un tiempo con sus hijos. Entonces, la mamá comparte con su hijo, pero a la vez también la pareja comparte con el chico. Y si hay chicos, los míos, los tuyos y los nuestros, ese armado es artesanal. Mirá este. El novio de mi hija se quedó sin sus papás, murieron en un accidente trágico hace tres meses y medio, y su hijo de 18 años ahora vive en casa con nosotros. Lo queremos como uno más, pero a veces sentimos como que excede los límites de la confianza y no sabemos cómo decírselo. ¿Qué podemos hacer, ya que no queremos herirlo porque está solo en el mundo? Muy bien. Entonces, ahí tienen que hablar, tienen que hablar con el papá, ponerse de acuerdo. Muy importante, Hernán. No, no, los papás murieron del nene. Pero el nene está viviendo con quién? Con los papás de la novia. O sea, el que escribe es un señor que está con su mujer y su hija llegó al novio a vivir a la casa. Ok, muy bien. Ah, perfecto. Bien, entonces, esos papás, obviamente, se ponen... Son los suegros del chico. Los suegros del chico se ponen de acuerdo para establecer con él y con la novia las pautas... Porque ahí los límites, me parece, debería ponérselos la novia, ¿no? Las pautas, estamos hablando de un chico de qué edad. Dieciocho años. Dieciocho años. Las pautas, no necesariamente, porque las pautas de convivencia tienen que ser pautas explícitas. Debe ser, a ver, debe ser muy duro para el chico que tiene dieciocho años. Está bien. Mirá, en base a esta pregunta, yo sugerí el tema de las familias de ensambla. Perdió, perdió a los papás, todo. Pero eso no quita, Hernán, que los límites son los límites. Sí, sí, sí. Está bien, se murieron, es un dolor muy grande. Eso no tiene que restarle a las pautas de convivencia. Estamos en un techo y hay ciertas pautas. Esas pautas tienen que explicitarse. Mirá, nosotros hemos decidido acá, vamos a comer a esta hora. O, después de tal hora no se llega a la casa. Claro. Sí, acostumbrarse a la casa donde estás viviendo, como una persona hace en cualquier lugar del mundo. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, es una pregunta que, a ver, uno la tiene como fácil porque uno haría eso, hablar y decirle, che, mirá, me parece... Mirá, acá tenemos... Todo bien, queremos que vivas acá porque no tenés con quién vivir. Estamos muy bien, estamos contentos, la verdad que nos gusta. La pasamos bien con vos, queremos que vos también la pases bien, entre todos. Estamos conviviendo... Ahora, ¿qué tema, Berni, si se llegan a pelear la parejita, digamos? Este chico no tiene... Bueno, a ver. No tiene nadie. Uno pierde seres queridos, pero va buscando y va construyendo figuras de apego. Que puede ser un vecino, un tío, un amigo, etcétera. Uno va armando su red afectiva. Sí. Bueno, mirá, mi pareja tiene sus hijos, vivimos todos juntos y ellos me dicen que no les dé órdenes porque no soy su mamá. Claro. Con lo que hablamos recién. Claro. Ahí tenés... Esa es de manual. ¿Qué le podemos decir? Esa es de manual. Bueno, ahí la que no es la mamá puede hablar con el que es el papá y decirle, che, mirá, estaría bueno que vos, como papá, le establezcas las pautas. ¿Por qué? Para que los pibes tampoco manipulen. Claro. Ah, vos no sos mi vieja, a mí vos no me vas a decir nada. No, está bien, pero vos estás en esta casa. Están llegando muchas preguntas, ¿eh? ¿Cómo podemos construir un buen vínculo con la familia de mi pareja, en mi familia, mis hijos y los de él? Están muy divididos. No se pudo nunca construir un vínculo y vivimos todos juntos. No es fácil, no es fácil, es artesanal. Entonces, Hernán, y ya vos salí con tus hijos, construí, construí rituales familiares. Ir a desayunar o el sábado a la mañana, no sé, ir de compras. Ir al cine. O ir al cine. Pero, espera, ¿solo con tus hijos? Sí, generar un espacio solo. Después, armarte otro ritual donde puedan... Un plan de todos. Exactamente. Por eso es complicado, porque necesitan más tiempo. ¿Se pueden generar celos, decís vos, por qué? Se generan. Se generan. Se generan. Las competencias son propias de la pareja y de la familia. Entonces, se generan celos. Claro, ella, su hija, la deja comer a cualquier hora, pero ella a mí no me deja. Y le pasa la factura al padre. Entonces, la pareja, Hernán, tiene que ser muy sólida para sentarse a armar la jugada en la cancha. Y bajar, después la jugada en el equipo. ¿Y los padres jóvenes cómo hacen? Hay padres que son muy jovencitos y que... Bueno, es la flexibilidad interna que uno tiene. Hay gente joven que es muy rígida. Y hay gente mayor que es muy flexible. Hay pibes jóvenes, Hernán, que son... No. O es blanco o es negro. Es sí o no. Bueno, pero hay grises cálidos templados. Flexibilidad. Es muy importante. Porque esto es un armado. Los vínculos son un armado. Viste que vos vas al médico, te da un medicamento. El mismo medicamento a otra persona no le hizo efecto. Sí. Vos decís, ¿cómo puede ser? Es la misma enfermedad y el mismo medicamento. Sí, pero los cuerpos son distintos. Porque el organismo es dinámico. El psiquismo también es dinámico. No hay 2 más 2, 4. Es más, hasta te diría que el mundo afectivo es más complejo que el mundo biológico. Sí, ¿no? Mirá lo que te diría. A ver, a mi hija le agarró una depresión muy fuerte debido a que tenemos que mudarnos a una nueva casa, la de mi nuevo marido. ¿Qué puedo hacer como mamá para que ella no sufra esta transición? Llevarse algunas cosas que las representen a la nena, llevarlas al nuevo espacio para ir apropiándoselo. Viste que, no sé, vos en tu casa, me habías hecho una pregunta de home office que nos había quedado, ¿no? Sí, sí, sí. Era personal, era mía, pero lo vamos a armar como tema para el jueves. Bien. ¿Vos cuando te mudaste a ese departamento? Sí. ¿Qué hiciste para apropiarte del departamento? Le puse cosas mías, fotos, mis cosas, lo armé mío. Y ahora lo sentís que es tuyo. Sí. Es una extensión tuya. Te apropiaste del territorio porque somos seres territoriales. Fíjate, el león, cuando va a tener cría, marca visualmente un territorio y no deja que otro animal entre. Ese territorio le pertenece a la leona. Entonces, nosotros nos apropiamos de los espacios. Entonces, en la mudanza, uno tiene que darse tiempo también para hacer esa apropiación. Viste cuando uno va al hotel, vos llegás al hotel, a la habitación, vos que viajás muchísimo, ¿qué haces cuando llegás a la habitación? Voy al baño. No, no. Desargo la valija y cuelgo las camisas en el coso y pongo la ropa en el placar. Te estás apropiando. Tiraste la valija en la cama. Miraste, tipo gran hermano. Te estás apropiando del lugar. Lo estás sintiendo tuyo, aunque sabés que no lo es. Y si vas con algún amigo, esta cama es mía, esta cama es como yo. Ya lo vas apropiando. Entonces, hay que darse tiempo. Flexibilidad es la herramienta fundamental para las familias ensambladas. Última pregunta que nos vamos. Quiero ser un apoyo para los hijos de mi novio, pero no quiero parecer metido o tener problemas con la madre de los nenes. ¿Cómo puedo hacer, Bernardo? De menos a más. De menos a más, construir un vínculo afectivo, darle amor, buscar los puntos en común, las historias en común y rituales familiares. Che, hagamos algo que nos guste a todos. Buscar. Los rituales familiares generan recuerdos y los recuerdos nos generan plenitud. Excelente. Excelente, la verdad. Cada día aprendo algo nuevo con vos, Berni. Me alegro. Bueno, gracias, como siempre. Si Dios quiere, nosotros mañana a las 12 de la noche volvemos a la pantalla de Crónica HD. Bernardo Stamateas, Ramoncito Lirio y yo. Y acordate, mañana está el vivo de Bernardo a las 9.